Me estás grabando, yo lo sé, el cubrito Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente y me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miras a matar an, tan, tan, tan Tú y yo no estáíamos vivos pa' pinada Cuando estamos acompañados, sólo blablablá Pero si estamos solidos, mucho muá, muá, muá Si la miras a matar an, tan, tan, tan Tú y yo no estáíamos vivos pa' pinada Cuando estamos acompañados, sólo blablablá Pero si estamos solidos, mucho muá, muá, muá Tiní, tiní, tiní Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa, porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Baby, yeah What would you do if I got down on my knees? What if I flipped our whole world upside down now? We know that we fit together, you're my queen Get close to me I know that it's too soon to have this conversation But I can't help myself, I'm running out of patience You know I got you forever Come on, give in to the pleasure So put up your flags and surrender You are my treasure, oh yeah, yeah Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes embobado Yo te besaría, pero no me dices que sí Que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí Que sí, que sí, que sí Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow bien natural Yo te quiero así tal cual Flow natural Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado Qué lindo sería Qué lindo sería Si tú con esa boquita ya me tienes en moda Yo te besaría Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí Dime, dime, dime que sí Dime, dime, dime que sí La tribu Gracias por ver el video 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 Tú no me dices que sí Dime, dime, dime que sí Dime, dime, dime que sí La tribu Dime, dime, dime que sí Dime, 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 dime que sí Dime, dime, dime que sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!